A ver, una cosa es el límite en el dominio y otra que hay que hacer todas las funciones cuando la quiero dibujar hay que hacer el límite cuando el cristiano es más infinito y el límite cuando el cristiano es menos infinito, ¿vale? Que yo lo veo, ¿qué? Tú verás, tú verás ¿Cuál es el límite? ¿Cómo lo ve el culo? No sé qué me ha dado Pues cojo un número muy grande y lo pongo un pequeño X igual a 100 y X igual a menos Que esto no lo podéis poner en el exam Estoy muy listo y lo ponéis del tirón ¿Por qué? Porque estoy muy listo ¿Algún me voy a hacer? No Dejadme un momentito ¿Algún me voy a hacer? Esto da un noventioso que esto es dos por debajo Y esto va a dar 2,02 que es dos por arriba Cuando aquí puedo poner Cuando aquí estiendo más infinito Y ya va a ir lo mejor Y ya va a ir lo mejor que la TACOLI en la mano Y estos nudos tienen más ritmo Que la TACOLI en la mano Ya ha dado los dos tipos de límite que hay Y este se dibuja Esto es una cintura horizontal Esto es una vertical Y esto es una horizontal Como decínal el libro mío Vertical y horizontal Y el dos por debajo va Y ahora voy a hacer el dibujo La tensión es por la TAC, ¿no? 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 La tensión es por la TAC Dice, ¿se conectan en 610? Dos, bueno, 20, 40 Tú pones aquí 20 ohmios y 40 Se aplica una tensión La tensión es por la TAC Eso es esto Notifica y un buen dinero Correcto ¿Cómo se dibuja la...? No, yo voy a dibujar Vale, mientras no se diga para acá Mercímetro Mercímetro Venga, a ver A ver Entonces, tiene una vértiga en uno Y una horizontal en dos Uno por la izquierda Más infinito Uno por la izquierda Uno por la derecha Uno por la derecha Uno por la derecha Menos infinito ¿Lo estás viendo? Ya he hecho el cien Más infinito Dos por debajo Por aquí Menos infinito Dos por arriba Por aquí Vale Agüí Agüí Esto se llama hipérbola Y es la función Que estoy viendo para explicar Los dominios Digo los dominios Los límites Que los tienen Porque tienen límites De todo Tienen límites Del infinito Y límites numericos ¿Vale? Luego hay dos Estas más complicadas ¿Qué? Si dos enanos Tienen límites